¡Vaya! 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 Regálame una noche que solo sea de roche Que el tiempo se detenga solo para los dos Y cuando nos amemos y todo haya acabado Sellemos con un beso esta entrega de amor ¡Julie! Regálame una noche que no termine nunca Conte el cansancio si es solo el vencedor Saciándote ganas de pasión y locura Cubriéndonos la piel solo con el amor Que el dulce mental de tus labios me embriague Y aquello como el vino a tu amor para mí Y te entregues como una mexicana salvaje Y rompa la cadena del amor con lo pobre de ti Regálame una noche que solo sea de roche Donde te entregues que solo sea la luna la que acompañe la pasión Y rompa la noche que solo sea de roche El fuego de tu cuerpo calienta que solo sea de roche Y con tu furia ganas Y perdamos la razón Y perdamos la noche Y perdamos la cabeza Y perdamos la cabeza Otra vez Bien Bien Cuching, cuchi, cuching, cuching Con el tibes Mi soqueta Déjame una noche Que solo sea de noche Con tu descansación Sea solo el vencedor Saciándonos de ganas de pasión y locura Déjame una noche Que solo sea de noche En tus cenetas de tus labios Añeca el vino tu amor para mí Déjame una noche Regálame una noche Que solo sea de noche ¡Gracias!